interesante muy buenas amigos el otro día me fui al aqualand bahía de cádiz al parque acuático del puerto de santa maría y picha menudo timo o no tú me lo dirás todos ya sabemos llega el verano y no hay restricciones por el kobe y claro los críos piden fiesta los críos piden diversión piden piscina y piden toboganes así que claro nosotros los padres decimos venga pues nos vamos al aqualand y en este vídeo os quiero decir que si decidís ir a pasar el día al aqualand como lo hice yo con amigos o con los críos estar preparados para gastar un pastizal bueno lo más grande y quería contarte cuánto te puedes llegar a gastar en un día en aqualand así que vámonos bueno voy a ser muy sincero contigo porque yo no tenía planeado hacer este vídeo pero después de mi experiencia en el aqualand bahía de cádiz dije tengo el deber tengo que decir a mis seguidores tengo que informar a la gente de cuánto dinero se puede gastar uno en un día en la cual bueno el primer consejo que te doy es que compres la entrada por internet eso lo primero porque si compras en taquilla te va a costar 26 euros y si lo compras por internet te va a costar solamente 22 euros luego tú vas con tu coche ahí tranquilo y si no quieres caminar un kilómetro tienes que pagar el parking y el parking vale tan solo 5 euros toma ya cuando entras ya al recinto tú te ves ese césped o bonito las hamacas la sombrilla y tienes que elegir o pones tu toalla en el cepe o entonces alquilas una hamaca y cada hamaca cuesta 5 euros seguimos sumando al instalarme ya en el césped me deparé con un problema a ver yo tenía mi bolso con mi cartera mis llaves mi teléfono bueno lo tenía todo y digo ahora si me quiero tirar por los toboganes que hago dejo esto aquí solo pero me pueden mangar así que tuve que buscar una solución y ellos te dan la solución alquilas una taquilla la taquilla te cuesta tan solo 6 euros seguimos sumando luego otra cosa que te va a pasar especialmente si vas con niños es que los críos van a decir papá mamá mamá me haces una foto por favor y tú piensas joe ya verás que se me cae el iphone a la piscina y fastidiamos el día así que decides gastar nueve euros para que te pongan el móvil al vacío como el jamón así y así ya puedes tirarte por la piscina puedes tirarte por los toboganes puedes grabarlo todo y si se moja no hay problema porque tiene un seguro pero bueno que el mío nos ha mojao así que me ha gastado nueve euros seguimos sumando y bueno después de todo esto sintiéndome un poquito más pobre me decido a tirar por los toboganes y me voy a mis favoritas a las pistas blandas que todos conocemos bajo un solazo de la hostia espero 25 minutos para poder tirarme y mientras miro a los ricos que han pagado los 24 euros extra para no tener que esperar en la cola como hacemos nosotros los pobres o sea que si pillas el fast pass ese que te permite ahorrarte la cola que puedes pasar delante de todo el mundo tienes que pagar 24 euros más la entrada de 22 o sea estamos hablando de 46 euros así que resumiendo como yo soy pobre en una hora me pude tirar dos veces eso contando con la suerte que tuve yo que no había mucha gente en la fila así que en una hora dos veces y como te decía yo pasé todo el día en el aqualand y los niños se lo han pasado pipa pero yo sinceramente ni fu ni fa ni fu ni fa sabes esa sensación de haberte gastado un pastizal pana pana pues así me sintió yo es que luego le estuve yo dando vueltas al coco y hay cosas que yo no entiendo a ver en 15 años que conozco yo a este parque porque son 15 años que llevo aquí en la provincia de cádiz yo no he visto cambio alguno ninguna atracción nueva sigue todo igual por no decir peor me parece increíble que para comprar una botella de agua tenga que esperar media hora en la cola porque sólo hay un chico para atender a las docenas de personas que necesitan una bebida y atención no tengo nada en contra del chico pero si deberían haber más personas para atender al público sediento me parece también muy fuerte que las duchas de los baños estén cerradas al público será por el kobe todavía aunque ya no hay restricciones o será para ahorrar algún dinero dirán los malpensados tampoco entiendo que te cobren siete euros con 50 por una cerveza será por la guerra de ucrania o será un abuso dirán los malpensados otra cosa que tampoco logro entender es que la famosa piscina de olas no tenga olas será que se estropeó el motor y el dineral que hacen al día no da para arreglarlo dirán los malpensados otra cosita que tampoco entiendo es que el agua de la piscina la piscina grande esté sucia será culpa de la gente y no de los que debería mantenerla como responsabilidad del parque no sé será cosa mía pero toda la experiencia me pareció un poco timo no sé quizás sea cosa mía y por eso decidí hacer este vídeo para saber si soy solo yo o si tú has estado ahí y también piensas lo mismo solo lo que falta es que no te dejen llevar comida y te tengas que gastar otros 20 o 30 euracos en la comida que venden ahí y bueno amigos esta era mi opinión mi reseña sobre mi experiencia reciente en el aqualán bahía de cádiz ya sabes si eres nuevo en el canal no te olvides de suscribirte activa la campanita para no perderte ningún vídeo que sale aquí en el canal y muchas gracias como siempre por estar ahí déjame un comentario déjame un me gusta y comparte el vídeo nos vemos por ahí nos vemos en algún otro lugar venga adiós mi cabeza mi cabeza mi cabeza mi cabeza